Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorix, soy de Alemania y todos los días te traigo aquí lo más relevante del mundo de las criptomonedas y también unos consejos sobre monedas que todavía nadie conoce y de las cuales nadie está hablando y hoy te voy a traer algunas informaciones que te van a interesar mucho. Vamos a entrar primero, como cada día, en los mercados, en este momento bastante aburrido, Bitcoin perdió 0.2%, Ethereum perdió 0.2%, Ripple 0.9%, Bitcoin Cash 0.3%, Cardano perdió 1.2%, Bitcoin Satoshi Vision perdió 1.8%, Chainlink perdió 2.8%, sí, ya estaba bastante calentado, Litecoin perdió 0.7% y Binance Coin subió 3.5%, sí, y aquí te tengo algunas noticias que te van a interesar. ¿Quiénes son los ganadores? AVE, 24%, CABA, 20%, todas las monedas en mi portafolio, qué bueno. Swipe también, acuérdate que te hablé hace unos días de Swipe, ayer volví a hablar de Swipe, SXP y B, 20%, Terra, 16%, Ampleford, Ampleford una moneda que yo he comprado, tengo algunos, pero muy difícil para entender porque allá participas cuando sube precio, tienes más, te entregan más monedas y te, no me, sube también el precio aparte de que tú recibes más monedas y cuando el precio baja abajo de un dólar, te quitan monedas y no, 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 mejor ni hablar. Aquí, Lent, Lent también ha aumentado muchísimo hoy, hemos ganado mucho, pero no sé por qué aquí. No está mostrado, Horizon, Zen, también buena moneda, 9.8, Quant, también 8.4, hay una recomendación para esta moneda, Icon, 6.8%, Bitom, Digitex, Digitex, yo también he hablado de esta moneda, Nexo. Ok, en fin, ¿cuáles son las noticias de hoy? Bueno, vamos a ver también los perdedores, aunque no me gusta mucho el RON, también tengo mi portafolio, sin embargo, esta moneda no la estoy haciendo trading, simplemente la estoy acumulando, entonces a mí me gusta cuando a veces baja el RON porque puedo acumular más y más y más Cosmos, también tengo en mi portafolio, pero seguí comprando ahorita cuando bajó, usé esta oportunidad, Kyber Network, sí, también ha bajado, Tezos ha bajado, Blockstack, Bitcoin, Diamond, Teta, también, Ontology, Status, Divi, Leo, Chaining, también 0.2%, ya había dicho. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué hay hoy? Cardano, Cardano quiere lanzar un convertidor de tokenes ERC-20 y un cross-chain comunicador, comunicador donde dos blockchains pueden comunicarse entre ellos, Entonces, para el 29 de julio está planeado que hagan eso, entonces apúntatelo, acuérdate, yo siempre te digo, apúntate todas las cosas en el whiteboard, en tu pizarra, porque eso son cosas que son muy, muy, muy importantes. Aquí el 29 de julio, sí, Cardano cumple con esta fecha y que si todo funciona y la gente lo intentan de usar y funciona bien, entonces todo, todo, todo va a causar una euforía. Acuérdate que aquí el precio de todas las criptomonedas, todo el mercado, ¿cómo se establece? Pues en gran parte por la euforía, por el marketing, por la gente que en redes sociales hablan de eso. Entonces, siempre cuando una empresa hace como aquí el 29, hace un hard fork y si eso funciona, entonces la gente habla de eso, qué tan bueno es, también obviamente para impulsar un poco el crecimiento de toda la gente que han comprado esa criptomoneda, entonces esas son noticias muy, muy, muy importantes. Y llegamos al próximo punto aquí que te quiero hablar, Binance. Binance va a quemar 60 mil 500 dólares en monedas. Sí, una moneda hoy cuesta más o menos 17 dólares, 18 dólares, hoy acabo de comprar. Y entonces ellos van a quemar 3.477 millones de monedas. ¿Qué quiere decir eso? Pues imagínate cuando tú tienes un, vives en una ciudad y hay 20 restaurantes, 20 restaurantes y todos están luchando y ofreciendo ofertas para que la gente vienen. De repente, 10 restaurantes cierran, hay solo 10. Ya toda la gente tiene que ir a uno de los 10, pues ya se acaban los buenos precios, las ofertas, quizás la gente están felices cuando encuentran algún lugar, en algún restaurante. Y esa es la situación aquí. Cuando una empresa está quemando monedas, se supone que va a subir el precio. Ojo, Binance creo, como ellos controlan sus propias monedas y obviamente ya han calculado eso, obviamente imagínate 60 millones, prácticamente ellos toman 60 millones de dólares y lo ponen, lo tiran a la basura o lo meten al horno y lo queman. Sí, pero por otro lado no, porque realmente las monedas en sí, producir las monedas no cuesta nada. Y yo creo que el fundador de Binance, una persona muy inteligente, ya tienen todas sus calculaciones, esto incluido, y yo creo también en el precio de Binance Coin, de BNB, ya está incluido en eso. Entonces, yo no le presto mucha atención. Yo sí habría hecho una pequeña posición, pero no para yo comprar y tener eso en mi portafolio, sino simplemente comprando contratos en futuros, porque ahí sí creo que a corto plazo se pueda llegar a una pequeña ganancia. Perfecto. Ahora, aquí como cada domingo, Cointelegraph hace una recomendación, aquí ves, hace 38 minutos, hace 38 minutos Cointelegraph, la página más grande de criptomonedas en inglés, saca esta noticia y tú ya la tienes ahorita aquí con una buena explicación. ¿Qué dicen ellos que hay que mirar hoy o esta semana? Bitcoin, Cardano, Chainlink, Monero, VeChain, Digitex. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque Bitcoin, obviamente, Bitcoin en este momento está perdiendo mucho, mucho, y te lo voy a enseñar aquí. Está perdiendo mucho volumen, volumen participación del mercado. Actualmente 61%, imagínate, todo el dinero ahorita entra en los altcoins. La gente dice, ah, Bitcoin, eres muy aburrido. No pasa nada, no subes ni bajas. Mejor hago trading con altcoins, porque los altcoins suben, como dice aquí, ¿no? 21%, bajan 8%, pum, pum, pum. Puedo ganar mucho más dinero. ¿Sí? Entonces sale más y más y más dinero del Bitcoin, entran los altcoins. Sin embargo, te quiero enseñar algo, lo que te he hablado ayer ya. Ahora, esta semana va a haber un movimiento muy brusco, muy brusco. No sé hacia dónde, para arriba, para abajo. ¿Por qué? Porque si tú ves aquí, si tú ves Bitcoin, o digamos Bitcoin, aquí el problema es que no puedes tú ver todo. Voy a cambiar aquí a Trading View. Tarda un poco. Ok, pero aquí te voy a poner el chart de 4 horas. Estás viendo que Bitcoin está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, pero siempre entre 9.367 y 9.084. ¿Sí? Pues para Bitcoin, con ese precio tan alto, obviamente el cambio no es mucho. Ahora te quiero enseñar algo. Las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger realmente están hablando de la volatilidad. ¿Ok? Cuando hay mucha volatilidad, salen mucho. ¿Sí? Y cuando hay poca volatilidad, están muy estrechos aquí. Y tú, si tú estás mirando, vamos a cambiar aquí un poco al weekly, al chart semanal. Y siempre cuando tú ves que las bandas del Bollinger están muy pegados, entonces ¡pum! Hay un movimiento muy brusco. Aquí tienen mucha distancia, ¿ves? Y ahorita se acercan, se acercan, ¡pum! Va para abajo. Otra vez se acercan, se acercan, ¡pum! Para arriba. Sí, entonces ahorita en este momento están realmente relativamente cerca. ¿Ok? Entonces va a haber un movimiento bastante brusco en la próxima semana y sobre eso estaba hablando precisamente Cointelegraph aquí. ¿Qué más? Bueno, aquí también están hablando un poco del par Bitcoin USDT. Y bueno, aquí un Falling Wedge. No sé cómo se llama en español, pero pues algo que tiene que pasar en los próximos días. Ada Cardano, obviamente, con todo, todo, todo que están ahorita viendo, haciendo, anunciando, pues está haciendo un triángulo. Un triángulo. Un triángulo. Y nuevamente, de este triángulo, cuando es un precio que viene subiendo, está atrapado en este triángulo, ¡pum! Va para arriba. Ok, entonces estamos esperando un movimiento de ADA bastante, bastante, bastante interesante. Yo tengo una posición bastante grande de ADA en futuros y pues es bastante bajo porque yo hubiera esperado antes de que pase este movimiento. Pero bueno, ni modo. Aquí, link, link, chaining, ¿ok? Tenía un crecimiento enorme, enorme aquí. Lo estás viendo y la gente pregunta, ok, pero ¿qué pasa? Estamos en una burbuja. Y normalmente, cuando hay una subida como este, sí se puede decir que podemos estar en una burbuja. Sin embargo, aquí había ya un retrocedo, así se dice, un retrocedo. Y yo creo que con eso ya la hicimos y ya de aquí va a subir otra vez. Porque tú ves siempre, cuando hay una subida, retrocede, sube, 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 retrocede, sube, retrocede, sube, retrocede bastante. Y yo creo que nos podemos esperar en chaining a inclusive 11, 12 dólares. No es un consejo, no soy un asesor financiero, simplemente estoy hablando de cripto y diciendo qué es lo que yo hago. Yo tengo una posición grande en chaining y te recomiendo siempre de investigar tú por tu lado. Sí, y aquí estamos viendo el chart de cuatro horas y hay bastante, hay bastante espacio para arriba en chaining. Monero, monero, una moneda sobre la cual yo he hablado ya unos días atrás y ahorita regresa, creo que hace dos, hace tres días. Entonces, mira el video. Entonces, una moneda que hace mucho tiempo está simplemente viendo para un lado, no para arriba, bien despegando algo. Sí, sube, baja, sube, baja, pero no ha hecho gran cosa. Y una moneda que ha tenido precios mucho, mucho más altos. Ok, entonces, está diciendo también aquí que, ves aquí, está en una línea de tendencia, una tendencia ascendente. Entonces, aquí se supone va a seguir. Sí, entonces mira esta moneda, monero esta semana. VeChain, también bastante interesante, que ha tenido buenos, buenos aumentos, pero aquí ves que la gente tomaron, algunas personas tomaron ganancias y se movió a un lado. Ya no subió más, pero considera, considera Cointelegraph de que esta semana sí pueda pasar algo. Pero Digitex, Digitex, aquí es una exchange descentralizada de futuros. Entonces, aquí hay tokenes también que tú puedes comprar. Han tenido también un aumento bastante brusco. Y ahorita vamos a mirar, está en el lugar 82 en CoinMarketCap. Y Cointelegraph recomienda de mirarla esta semana. Bueno, entonces, ya tienes algunas monedas que tú puedes mirar. Yo te recomiendo, si no estás registrado todavía en Binance, en Binance donde encuentras todas estas criptomonedas y también las pequeñas. Por eso me gusta Binance, tanto porque normalmente ellos son que primero están listando esas criptomonedas. Arriba, abajo ves un enlace donde te puedes registrar en Binance. Entonces, si no lo ves y por alguna razón la red social donde ves este video lo está bloqueando, escríbeme personalmente y yo te lo mando. No hay ningún problema, pero yo te recomiendo. Si no te gusta tu trabajo, si no te gusta tu vida, si no te gusta enriquecer a otros con tu trabajo, con tus horas, los kilos que tú pones cada día, empieza a hacer trading. Si empieza a aprender, yo estoy preparando un curso en el cual yo te enseño de una manera muy sencilla cómo puedes empezar con trading. Y no te desanimes, no digas, ay no, que tantas cosas, tantos indicadores, tantas diferentes informaciones que tengo que obtener. No es tan difícil como uno piensa, realmente son cosas que siempre se repiten. Hay, no cree, no sé, 15, 15 padrones, 15 padrones tal vez, tal vez 17, 18. Y con el tiempo tú miras un chart y tú ves, oye, aquí hay un W, aquí hay un hombro, cabeza a hombro, aquí hay un hombro, cabeza a hombro al revés. Ahí cae, hay una taza con, no sé cómo se dice, agarradera, sí, ponmelo aquí en los comentarios. Entonces, créeme que no es difícil, lo puedes aprender y puedes empezar con 10 dólares, 20 dólares, buscas la forma de multiplicarlo por dos y luego otra vez por dos y otra vez por dos. No es tan difícil. Entonces, te recomiendo mucho de registrarte en Binance, aun y cuando no vas a invertir nada, no tienes ningún centavo ahorita, pero regístrate por lo menos. Ahora, quiero hablar hoy, y eso dice también mi miniatura, el sector DeFi está, está ya en una, en una, en una burbuja. Pues bueno, para estar en una burbuja, tendríamos que estar ya totalmente en, en un mercado donde la gente hablan y hablan y hablan y hablan y hablan por todos lados y miles de personas entran en algo que realmente a la postre no tiene los fundamentos para ser tan valorado y, y por eso, estallarse. Pero entonces, vamos a mirar aquí, sí, DAP Radar es una, una, una página que te recomiendo mucho si te interesa todo ese tema de la descentralización de las monedas DeFi y simplemente ganar dinero con eso. Y aquí tú ves, estás viendo los usuarios, puedes ver los usuarios, sí, de todos los protocolos DeFi, porque, en fin, las monedas DeFi, ¿qué son? Son protocolos que tú puedes usar para dar liquidez o tomar liquidez del mercado o dar al mercado, dar créditos sin ser un banco, recibiendo de la gente, obviamente, los intereses que pagan. Bueno, perfecto. Entonces, si tú ves aquí un, un protocolo como Compound, ¿quién lo ha usado en las últimas 24 horas? Entonces, ¿tú crees que eso es una burbuja? ¿Tú crees que eso, aquí, Curve, 350 personas? Entonces, creo que estamos muy, muy lejos. Aquí, Fulcrum. Fulcrum, eso es algo que, también, apúntatelo, apúntatelo, DeFi. 26 personas, Fulcrum, lo usaron ayer. Sí, entonces, estamos muy lejos de ser sobrevaluado, de ser parte de una burbuja y Fulcrum, realmente, eso es algo que, algunos de esos consejos, mira aquí, 23 usuarios, 50, 240 Ethereum, nada más, aquí adentro, aquí, 25 Ethereum. Las transacciones, 41 transacciones, 29 usuarios. Entonces, realmente, muy, muy, muy pequeño todo eso. Y yo te digo, este, este mercado, este mercado de DeFi va a ser muchos, muchos, muchos millonarios. Entonces, espero que tú eres uno de ellos. Ok, por fin. Ahorita, una moneda sobre la cual quiero hablar, sobre realmente, nadie habla aún, que es Meridian Network. Esas son esas monedas que tú no encuentras en las, ni siquiera en Binance. Lo encuentras en estos exchanges pequeños, inseguros, sucios, a veces, lo que sea. Sí, o descentralizados, aquí, por ejemplo, en Hotbit, y en Uniswap, ¿sí? Uniswap, y si quieren, ni siquiera ves aquí que tienen informaciones sobre la liquidez, aquí una ni siquiera aparece. Entonces, aquí todos los pares de esta pequeña moneda, aquí está la página. Este es un protocolo que permite gobernar, gobernarse por la comunidad. La comunidad puede aquí tomar decisiones, puede dar votos y demás. Y realmente hay 12 millones de monedas que están aquí distribuidas de esta forma aquí. Van a, también, hacer el staking. Es muy importante cuando tú veas un, una moneda, porque cuando la, la, el proyecto ofrece staking, entonces, es seguro que la gente lo van a guardar y no lo van a constantemente vender, 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 para que el precio sube y baja. Si no saben que reciben un, un beneficio cuando se quedan con la moneda. Mira, aquí la página, búscalo en internet, Meridian Network, es un consejo hoy que te quiero dar, que debes tú mirar, no comprar. Sí, y si tú ves aquí, el volumen, han tenido un volumen de 672, ni siquiera un millón, ni siquiera un millón, pero sí han aumentado ya 41% en el precio. Y, pues bueno, ahí tú miras, yo te digo, tú puedes perder aquí el 100% de tu dinero. Aquí costaba un centavo, 1.9 centavo, 1.5 centavo, sí, 1.5 centavo. Y ya hoy cuesta 35 centavos. Y el volumen, pues obviamente está muy pequeño, lo dice aquí, el máximo histórico, 43%, está 20% abajo del máximo histórico. Entonces, una moneda que solamente puedes encontrar en estas exchanges pequeñas. Entonces, muchas gracias por ver hoy este video. Si te gustó mi video, si quieres empezar con trading, si quieres tener alguna información, mándame un mensaje. Ya un programador está empezando de desarrollar mi página, donde ves toda la información, donde puedes registrarte en todos los exchanges, donde puedes tú ver información, donde puedes tú ver todos los videos que yo hago, donde tú puedes ver todas las empresas que yo recomiendo, que yo mismo estoy usando. Yo te voy a dar un gran avance o una gran ventaja, una ventaja ya injusta frente a otras personas. Acuérdate que aquí en este mercado, y hay que decirlo muy claro, hay que decirlo muy claro. Tú entras en este mercado, compras y vendes criptomonedas y tú quieres tomar el dinero de otras personas. Así de sencillo. Tú compras una moneda, por ejemplo Meridian, a 33 centavos y tú quieres venderla a 30 dólares. A una persona, tú quieres el dinero de esta persona que te lo compra a 30. Entonces tú crees que tú eres más inteligente que esta persona, esta persona todavía no sabe de esta moneda. Tú lo sabes, por eso tú compras. Entonces tú quieres su dinero. Y al mismo momento otras personas quieren tu dinero. ¿Sí? Porque a lo mejor ellos saben que la moneda en un momento va a costar 3 centavos. Y tú la vendes porque te da miedo y para rescatar algo lo vendes. Entonces aquí en este mercado tienes que estar consciente que cada uno quiere el dinero del otro. ¿No? No lo digo en un mal plan ni de mala onda. ¿Por qué? Porque realmente si tú compras una moneda a 33 centavos y tú sabías porque viste mi video. Y en un momento tú la vendes a 30 dólares. No te tienes que sentir mal. No estás robando nada a nadie. ¿No? Simplemente tienes que estar consciente que este mercado se basa en que el dinero pasa de una mano a la otra. Entonces si tú piensas de hacer trading, si tú crees de tener mejores informaciones que otras personas, entonces tienes que entrar aquí, tienes que investigar, mirar conmigo, con otros youtubers y así tomar una decisión, hacer una inversión y esperar que en un momento alguien te da más por esta moneda de su dinero. Entonces eso mi consejo de hoy, que estés muy consciente. ¿Por qué? Porque en todo lo que tú haces, todo, 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 no importa emprender, hacer trading, bajar de peso, aprender algo nuevo. Siempre es tu mentalidad que decide si tú logras o no lo logras. Entonces cada cosa se crea dos veces, dos veces. Una vez en la mente, una vez en realidad. Entonces si tú quieres empezar con trading, si tú quieres invertir en criptomonedas, hazte un plan. ¿Cuál es tu plan? ¿Quieres tú arriesgar un poco de dinero y estar pendiente todos los días, hacer ganancias rápidas? Lo puedes hacer. ¿Quieres tú mejor invertir un poco más dinero, mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares, y no querer saber nada y simplemente invertir y en tres años mirar y ver que se multiplicó por cien o doscientos? También se puede. Yo aquí, desde hace cuatro años, estoy viendo este mercado diariamente, 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 y sé exactamente qué está funcionando y qué no, porque yo lo estoy haciendo y yo hablo de experiencias propias, no de cosas que estoy yo investigando, sino que yo estoy haciendo, ¿sí? Como siempre te digo, mi dinero está donde está mi boca. Si yo te digo, compra eso, es porque yo también lo compro, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si te interesa mi contenido, si te gustó, déjame un like. No te vayas sin darme un like. Suscríbete al canal definitivamente. Activa la campana para no perderte ningún de mis videos, porque cada día aquí te traigo informaciones. Obviamente, tienes que tomar en cuenta, no todas esas criptomonedas que yo te enseño van a subir de precio. Eso es imposible. Yo no soy vidente, ¿no? Pero yo analizo y yo veo y cuando yo, por ejemplo, veo una moneda en otro canal o en un grupo pagado donde yo pago para obtener información y hago un análisis y veo, wow, que sí, eso me gusta y ya tú puedes tener una muy alta probabilidad que es algo que vale la pena de mirar, por lo menos, ¿no? Obviamente, no te hablo de cualquier cosa X que por casualidad te encontré. No, cuando yo te hablo de algo es porque ya lo he mirado. Entonces, suscríbete al canal y te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.